¿Qué es lo que están desarrollando actualmente en Casa de las Nubes? En Casa de las Nubes estoy desarrollando mermeladas, estoy haciendo licores, todo lo de la fruta de la región y estoy haciendo bordado, artesanías, ahorita que la que está pegando mucho es la artesanía tejida a mano y nos dedicamos también a atender al turista cuando lleguen, cuando van a venderles de comer y desayunos ¿Qué le ofrecen al turista nacional ahí en Altacima? Bueno, pues comida de la región de ahí y las artesanías que elaboramos ¿Qué más le ofrecen aparte de eso? Bueno, yo no me dedico a eso, pero allí otros compañeros se dedican al transporte a llevarlos, en guías de turistas, hay especialistas en aves, en senderos, senderismo, en educación ambiental y pues hay mucha gente que se dedica al 100% al turismo ¿Algún mensaje a los turistas para que los invites a Altacima? ¿Qué mensaje les darían? Ah, pues yo les diría que visiten ese lugar, es un lugar muy bonito a lo mejor aquí tienen algunas partes, ¿verdad? que están un poco, un poco que se les asemejan pero nunca va a estar igual a lo que allá pueden ver hay diferentes vegetación, hay diferentes clarabias, diferentes plantas, orquídeas y todo y bueno, es un lugar tranquilo y bueno, si nos visitan, estarían llevándose estarían llevando una ave de allá de la reserva pero ya plasmada en una artesanía y pues nos ayudarían de alguna manera a seguir conservando lo que tenemos ¿Su nombre completo? Eusebio Berrones Benítez ¡Suscríbete!